Para un emprendedor no hay día de descanso, así que aquí estamos, como todos los días, tratando de salir adelante y progresar. Así que aquí están todos los envíos, que se supone que hoy es nuestro día de descanso, pero no. ¿Cuál día de descanso? Porque para un emprendedor no lo hay. Así que aquí vamos un día más trayendo todos nuestros paquetes para enviarlos a todo su destino. Así que enviando a todo Estados Unidos y también a Puerto Rico. Y aquí vamos a empezar a acomodar todo esto. Tenemos los líquidos y también los libros y todo lo que vendemos de nuestras artesanías y todo. Así que aquí van todos sus paquetes y todos sus envíos listos, como todos los días. Discúlpenos por la tardanza que tenemos. Tratamos de hacer lo mejor que se puede. Somos una pequeña compañía, chiquitita, aquí en Stockton, California. Trabajando duro para poderle llevar a nuestros clientes todos sus productos y que puedan tener sus casas limpias. Tanto para nada más casas como para los negocios, ¿verdad? Bueno, todavía nos falta enviar y programar todo lo que son los envíos para la gente que compra por mayoreo. Así que, pero aquí estamos. No nos rajamos porque esto es algo que uno nunca se debe de rajar. Siempre tiene que darle con todo. Ya vendrán los días buenos. Ya vendrán donde nosotros podremos descansar, aunque sea un poquito. Mientras, vamos a darle con todo. Porque el que busca encuentra. Y como nosotros estamos tratando de salir adelante, pues aquí estamos. Nuestro día de descanso, trabaje y trabaje. Porque no hay de otra. Así que, bendiciones para todos. Y ya saben que nuestros líquidos los enviamos a todo Estados Unidos. El removedor de sarro, también ahí tiene sus usos. También el del oven cleaner y también el desgrasa. Gracias.